6x6 y caben 6 gente y ustedes saben que vamos a los desacatos de ahora en adelante la compramos ahorita ya la gana no la aprobaron donde tu estas compi? estoy aqui por sandy shore, donde ustedes estan? yo voy a salir ahora de aqui de la tortuga pero tu estas por aqui por donde se vende tortuga? si si si, te voy a pasar a buscar? si si donde se vende, estoy saliendo de ahi ya ta 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 espérame por ahi a la carretera te espero si 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 espérame que ando el lado del niño verde ahora compi usted sabe que eso son apache asi que no dure mucho por ahi estoy entrando ya no 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 espérame afuera yo estoy saliendo no 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 espérame afuera yo estoy saliendo pero en la avenida grande o por donde? ehh mandame la location llevo un carro negro aqui cambiense la radio cambiense la radio si pero nos cambiamos y tu estas loco? compi yo no voy a entrar viene por fuera estoy por fuera la radio el carro blanco estoy aqui estoy aqui a ver tu estas se me ve el carro verde? si 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 ese soy yo vamos a donde hay que jugar la radio 2222 pero ahi es que estamos vamos tato compi cámbiaselo, venga súbase aquí dime dime subete aquí, subete aquí ven vamos a guardar el carro, pero no dejarlo tirado, tengo baile ahí tato, tato donde están ustedes? acabamos cambiando la marca ¿quién es? ¿dónde tú estás la marca? estoy aquí con el pano mío, estoy en la guagua, lo voy a pasar a buscar todo ahora ¿quién es ese? te iba a preguntar andamos en la guagua, andamos en la guagua ponen todo el guagua, usted anda ¿quién es ese que estaba hablando? yo ando el demonio verde voy a pintar, pero el mecanico se fue a dormir jefri, jefri, jefri ay mi, ay mi madre Dios mío, tú no sabes manejar Dios mío no te puedes, da la marca, te ganas un poste de gasolina 7149 yo voy para la marca, después hablamos allá combi, póngase la frecuencia, dododo 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 2 3 veces 2 eh señores hay que planear una frecuencia que no vayamos cambiando no, que cada vez que entremos eh las cosas no van a dar no van a dar tranquilo ok es que la singa su digna estoy aquí en la gasolinera dame un mic 7149 venga venga, 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 cojan su acá, venga Aplausos Chavo Dale La copia Chavo Vámonos El apuntó sinc… Voy a la captura La magia va a ser un arma vamos a empezar, no anden con AK por favor la AK se utiliza en momentos especiales si tu quieres la deja ahí guardada coño chapo la deja ahí guardada y si se la va a dar que la guarden en el armario la mía está cogiendo oslo yo necesito pistola yo tu me lo vas a mi, si la pistola vamos a ir ahora mismo voy a ir a la comisaría a comprarla si hay policía si no hay entonces vamos a buscar un agente que venda armario cojan la suave y guardenla en su casa para que la tengan guardia en su casa ah tiene .50 hay que comprarla compi si usted tiene compañero que quiera lavar usted me hace los contactos que yo tengo ya la vaina esa yo compro una lavadora y la pongo por ahí guardada coman y beban escucho compi ¿o este rifle? señores la vuelta de lavado la vuelta de lavado también la vamos a bregar a hierro pero se va a lavar a un 20 y más de 100 mil eso se va a guardar para la urbanización ya después se va a ir repartiendo cada uno pero por ahora mismo lo que necesitamos son acá .50 y chaleco ya después de eso se va a ir repartiendo la ganancia de cada quien por mi yo no me importa da igual yo tengo 4 a mi eso no me interesa a mi eso no me interesa a mi contra estoy digno amigo si buen camino si buen camino uno adentro donde quedo el otro otra cosa vamos a tratar de evitar cuando si estamos en un enfrentamiento el fuego amigo para que no pase como pasó como la otra vez que me dien un machitazo a mi que me llevan el arma a ver eso bien un directo que es el directo mi hermano que salió un día ahí coño ya le echamos la gasolina o lo dejamos ahí no vamos a echar la gasolina o la podemos estar en el camino vamos a ver en esta vamos a ver en esta espera te espera te vamos a echar la gasolina vamos a ver en esta ah pues espera parquea bien esta que se me un tapo parquea bien oh my god no 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 pero esto era lo que nos faltaba no hombre si dije coman y beban a 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 esta ahi adentro chapo el tabugati tabugati no esta donde que esta ponganse mamaca mi amor tabugati eh medico amaca ponganse mamaca porque tengo que cambiar vamos que te veo como quiera quien que falta fue jeffrey que se murio cura eh es una pistola vamos a comisar la tia ninguno de ustedes la tia ninguno de ustedes si am ya van los que atreva con chavo jeffrey esta aqui jeffrey esta aqui quien fue que se murio fue el panameo el otro creo que yo estoy aqui yo estoy aqui quien fue que se murio el chavo el nuevo si vamos para comisar ya no importa ya no importa quien se murio se murio se murio ya cuando el river se contactara con nosotros si no pero esta puerta el diablo no se cierra eh esperense esta puerta el diablo quítense la macara se que se le va a decir que se quiten el que vaya a traer que se quiten la macara Esa macra si no estamos haciendo nada Ahora están cerrados Al paso No pagó, entonces que tienen producto Lo vende Ay, maldita, maldita Maldita, maldita 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 Es que el primo no se haga bien La macra, mijo Que te quites la macchau Sita Dele al músculo B ahi, para no pongan su huebito Para Car Ya, ya Ya tú sabes, ya tú sabes No caiga atrás, no caiga atrás No, que no No, vamos a prender, vamos a prender, pongas a la mata Vamos a prender si no caiga atrás No, no puedo abrir Ya no tengo alma Súbanse, vámonos, vámonos Prueba el lado, dice que un policía vende Prueba el lado, remontese ¿Qué tú estás haciendo? Güey, qué es lo que haces, loco, súbase Dios mío, pero No, no Misión anterior, ahora vamos a tener que ir Vamos a tener que ir a cambiar la ropa ahora, señores Ella está caliente No, no, no Hay pistola y la guagua No, no, te digo que está caliente en el sentido Y que la policía nos halló Íbamos para el destacamento, era Tiene que darme Tiene que darme low feed ese conjunto Está todo, está todo Pero es que es fresco ese policía, loco 70 gente y él viene de que caerle atrás a uno Hay que darle la ropa al MS Sí, sí, vamos para allá ahora Sí, sí, vamos para allá ahora ¿Cómo así? ¿Qué ropa nos ponemos? Yo me voy a poner esta ropa ¿Cuántas armas? No, no, no Estoy aquí, estoy aquí, ya estoy aquí Esperen que el dueño del apartamento salga Porque si ustedes salen se van a poner invisibles ¿Oyeron? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me pueden guardar una pitolita ya en la vaina Si, yo voy a guardar esta guagua también Porque está caliente Entonces como voy a ir a las cosas ¿La ropa mejor? ¿Por qué? Yo no me cambio la ropa Son dos polgas casi se pasan En el paqueta Salud Recuerden que no todo el mundo tiene pitola aquí Primero hay que asegurar la pitola Para poder hacer cualquier atraco Tiene como problema el audio aquí Tiene que tener eso en mente Me escucha bien, me escucha bien No todo el mundo a ti tiene Ahora sí, dime Diga, me tomando Hello Espera, esperate Le di un desfrazamiento Hay personaje mío Ay Dios mío Bueno Señores, ¿dónde ustedes están? No, 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 ya Ahora sí, ahora sí, coño Dígame, comando Men, a mí me informaron Dígué que hay una patrulla Ahí, así como Está bien Ya conseguí gente para eso Seguí Él me dijo 25 cada uno No, ese, ese Yo los ayudo a la venta Porque este es mi casa Yo salí Allá dentro yo tengo como Cuando acabo de despertar No sé de quién es Mi gente, mira De quién, de quién en la casa De quién en la casa Este es la de lo de Jamaica Déjame llamar mi compañero A ver si Está bien Está bien Esta es la de la casa de Jamaica Señores, aquí hay un policía ¿Qué vamos a hacer? Un nego Le digo, le digo Pa' pedir refuerzo Está pidiendo refuerzo Oh, sí, mi hermano Ahí lo brego Ya tú sabes No, andrás acá Ya, vas a andar acá Vas a tocar Coño, pero sin más Caray, hay que matarlo, loco Pa' que no se recuerde Comando, lamentablemente el caso Suba a ser la guagua Levante Vamos No, es que no Es que yo lo voy a matar Porque él vio mi cara, loco Yo no lo puedo dar vivo Ah, oye, me voy a silenciar Suba a ser la guagua No, no, ya, oficial Subase ahí Subase la guagua, venga Subase Subase Espérese, 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 espérese Espérese, espérese De móntese Espérese, espérese No, no, güey Ahí no Quinta la comunicación 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 Montese, montese Eh, lo voy a llevar para el punto Nosotros le dijimos Que lo vamos a matar Quinta la comunicación Yo me voy Llevo la moto Yo me llevo La cañicería, no Para la cañicería La cañicería Marca, mala entonces Marca, mala Güey, es el motor de la policía Manito Eso no Ahí sí tú no puedes andar ¿Dónde está? ¿Está en comunicación? Está en comisaría todavía Eh, corta la comunicación Que no se lo han quitado Ahí Ven a ver si tú puedes subir Te ven a ver Ok, nos fuimos El que está adentro Con el que le quinta la comunicación Comando, yo lo siento Pero usted se me aparece en mi casa Así en la puerta Buscando una guagua verde Usted tiene unos granos Que usted solo viene a mí A estar preguntándome eso Si usted sabe Si hay 70 gente aquí Respiro un gancho Oh, coño Yo soy La moto, yo me llevo la moto No, anda, tranquilo, tranquilo Y no le vamos a hacer daño Usted tiene familia Lo sabemos Yo se la corté, yo Daño, coño Ahí se la vamos a cortar No, no, porque en la ciudad ¿Dónde debo ahora? Mareno Bye Mandamos ubicaciones ¿Dónde están? Se la mandamos ubicaciones Se la mandamos ubicaciones Tranquilo Comando, no llores Ay, comando No me tapas los ojos Porque el comando no vea Ok, no llores Que es un dedo Que se le va a cortar Se dobla hasta aquí Dobla hasta aquí a la derecha Yo soy un dedo Yo soy un dedo Tranquilo, yo soy un dedo Tranquilo Yo soy un dedo No vea la siguiente La siguiente Ya, ya, ya Yo soy un dedo, mi amor Entra Comando, tengo que tapar los ojos Ya, este es el otro Ya, aquí no No vea, tú no sabes Aquí, aquí, me abre aquí Espera, déjame partirlo Aquí, mi mamá, aquí, me metete por aquí Métete por aquí Déjame ponerlo de espalda Espérense No, oficiate, esté tranquilo Venga, comando Camine Métese por aquí Venga, comando Dentro por ahí, comando Comando, ¿por dónde va? Sí, pero ¿por dónde se está abriendo la puerta? Dale para acá Camine por aquí, venga Suba hacia aquí Avance Venga Diablo, coño ¿Quién tiene al bolo por ahí? Ay, ¿quién tiene mi bolo? ¿Quién tiene mi bolo? Yo quiero al bolo El que está abriendo la puerta El que está abriendo la puerta Se me quedó de la casa Diablo, blanco Se quedó el bolo Se quedó el bolo De la casa Bota afuera ¿En qué casa? Bienvenido, señor oficial A la carnicería Se puede quedar por aquí Se puede quedar por aquí Venga, acá, venga, acá ¿Qué cosa? Hablan con ellos Voy a estar vigilando Venga, póngase aquí atrás Usted sabe Usted se va a ir acá ahí Normal, frente para acá Y nosotros vamos a hablar con usted Sí, es Es ahí Es mi mito Oye, yo no lo quiero matar Yo no lo quiero matar Pero es que se me vio la cara, loco Literal No, no, comando En la nubecita Un surrender ahí Bueno, comando ¿Qué vamos a hacer con usted? No hay una patilla ahí, loco Usted no tiene una patilla de esa De la que hace olvidar Cari, Rotri y eso Yo tengo, yo tengo, yo tengo Pásenme una, compi ¿Por dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Espérate, que el compi trabajaba de mes Él tiene una vainita de esa Ay, ay, ay No, es que yo no lo quiero matar, loco No, no lo quiero matar ¿Cómo queda una moñita a uno? Yo no lo quiero matar, no No, le damos una patilla mejor ¿Me puedes revisar, güey? Si no, si nosotros pudiéramos Si no se pudiéramos, amor a mimo Porque todavía está en proceso Pero, tranquilo Compe, le metí la patilla en el bolsillo ahí Ya, déjame con él Ella que si tiene pistón o punto 50 Que se la pase Si tiene chade Calla, ¿qué? Te mando una pregunta Déjame, déjame, déjame revisarlo, espérate Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para hacer todo, para hacer tu pitola, el chaleco No, no, tranquilo, tranquilo Dinero sucio No, güey Güey, yo te dije que soy yo Vete de ahí, echa pa' allá atrás Dinero sucio, pito, el punto 50 Comando, usted está viendo la nubecita, el mosquito ahí, ¿verdad? Sí Mire lo que yo le puse ahí ¿Usted sabe? Olaborando Estoy chequeando aquí Estoy viendo, déjame ver Espérate Esto es mini diablo Yo le he dicho mi dinero ahí a uno que se llama Mini diablo, me dieron 187 pesos, eso es lo que usted tiene, nada más No, mini diablo Este tiene la comba Que te dé el arma, que te dé el arma Que te dé el arma, todo lo que te pueda pasar Es que yo no tengo ahí Espérate, espérate Que yo a él lo estoy chequeando Y todavía no he llegado a encontrar nada Déjame revisarlo de nuevo, espérate Oye, mira, una granada Tengo Ey, ey, qué fue lo que se... Ey, ey, cuidado Espérate que no lo voy Aquí somos locos, señores Aquí somos locos Aquí no somos locos Esta granada Tengo una granada de humo Comando, pero yo todavía estoy esperando por usted ¿Usted vio la nubecita? Somos Ojo Dios mío Qué difícil Todo esto cambiará Ajá, qué más Pistol, tiene pistola ahí ¿Quién no tiene pitola? Mira, usted se la va a pasar Al que dice El que tiene el número ¿Cuál es el número de cartera su? ¿A quién le falta pitola aquí de los miembros? Raider, Raider Raider, Raider, Raider Raider, Raider, Raider Pásesle a uno de yo dos La suya usted se la va a quedar Porque es prohibida Pero la pistol Yo quiero que usted gemela de a uno de esos muchachos Raider, Raider, Raider ¿Por qué no fue que usted se enteraron? Tranquilo, tranquilo, quédate por ahí ¿Cómo va eso por allá afuera? No puedo esperar quién es el camionete Rápido, rápido ¿Quién está allá afuera vigilando? Si saca el celular lo mato Si saca el celular lo mato ¿Cada puerta? ¿Una roja? Ah, pues no, entonces se lo quitan, ¿verdad? Ok Entonces, chaleco Yo quiero un chaleco para mí Déjame ver si tendría chaleco ¿Qué está por allá afuera? ¿Qué está por allá afuera? Chaleco Póngase aquí Póngase aquí Ya están jugando Yo no estoy hallando nada aquí No veo nada Quiero un chalequito, comando Ah, el nombre, ahí a Mini ¿Cómo lo puerco? Es que yo soy nuevo, es que yo soy nuevo patrón Ok ¿Quién está por ahí? Yo con una pistolita y me dije Vete por ahí a defender la ciudad Y vea cómo puede ir Está bien, comando Déjame el chaleco Déjese rápido Que estoy rápido Usted te rompió mi velada No va a saque, no va a saque Ey, es que está probando El que está probando el bolo, ahí Que lo siga afilando Pero que esté muy lejos para allá Se afilando, está muy lejos Sí, sí, vamos Sí, sí, afilando Sí, sí, afilando Quiero el chalequito ese Tengo que evitarse de lo mal, ahí Güey, yo Coño, comando Ah, exacto El chaleco, comando Ya Aquí fue mi vida Yo no sé, yo no sé Ven, vamos a patillarlo ahora Búcame un chinde de agua Búcame un chinde de agua, ahí Mi Dios, patrón Un chinde de agua, traiganme ¿Quién tiene un chinde de agua, ahí? ¿Quién tiene un chinde de agua, ahí? Estoy, estoy Mi Dios, ay Comando, mire esa patilla Usted se la va a entrar en la boca, ¿yo? Siente como Espérate, yo se la voy a entrar Traga, ahí, traga, traga Traga, aquí Ok, bonito, bonito Ahora Ahí Ahí Él se va, se va, se va a dormir lentamente Y va a olvidar todo lo que sucedió aquí Nada pasó No fue a mi casa Usted estaba en la comisaría Usted va a empezar su servicio Se va a despertar Como si usted tuviera Empezando Y va, se va a dar cuenta Que le hace falta una pistola Pero Eh, pensaría que la dejó en el armario De Ya que la dejó en el armario De De la comisaría Hola muchachones Ustedes han armado Ya él no conoce la cara De ningún No 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 tiene pana Comando Vamos Vamos a cargarlo Llevalo para allá Para la comisaría Y trago ahí Atrás de la comisaría Ok Tiene la bañita Eh, me callate a mi Call gehen Call 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 Quer antes de montarlo, antes de montarlo, déjame hacer algo, espera déjame chequearlo, déjame chequearlo, a ver si le hice efecto a la patiquita esa, yo creo que si, pues yo lo vi ya con todo, abra la guagua, abra la guagua perfe, 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 vámonos, duérmelo, duérmelo ahí, duérmelo de nuevo abra la guagua, abra la guagua, vámonos, abra la guagua, guagua, ya nos fuimos, nos fuimos la guagua, la guagua, quítense, quítense la macarilla por favor, ya vamos en confiándola bebe señores, no todo es muerte, también se puede lidiar, tenemos una patillita ahí efectiva para eso, déjalo aquí delante, no llegas ya, no llegas ya mismo, no, no, yo déjalo aquí, déjalo aquí, déjalo aquí, déjalo ahí botado y nosotros sumamos tíralo, tíralo, tíralo suban, déjalo aquí, déjalo aquí, déjalo aquí, súbete, 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 súbete ya montate, 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 no creo que nada, vámonos para casa ahora, no, para garaje, vamos a buscar un carro, una guagua, fuimos, nos fuimos, ya no tuvimos que comprar la pistola, señores, ya hay un miembro armado, pero para donde va, a quien le falta, le falta pistola a alguien, falta una, falta uno, falta una, falta uno, falta una, falta uno a me, a me, a me, a me, quiero que saquen otro manco, hasta que se enfríe esta sabes que hay otro, hay otro mono, que el otro mono fue que no, no vio a una ya, claro, dios mío, poder santo, A mi me falta uno Dale, saca, yo voy a sacar la cuagua negra Vamos pa' comisaría a comprar la vaina No te ponga en el me... No No te ponga en el me... Mío, Padre Santo Ay, Santo Padre Tres tiendas, Dios Padre Que no se baje, que lo están buscando, ¿yo? Santo verde Bueno, que me... Oh, pero por qué se embaló el comando ¿Qué? Entrégame una pistola, ya que ya que no puedo salir entonces ¿Dónde que tú estás? Tienes que... Ah, ya, ok, te la hemos llevado ahora, sí, tranquilo Eh, señores, coman y vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!